Hola amigos de Epicentro, hoy vamos a hablar en este segmento para entender de un tema que nos toca a todos, es un tema que nos afecta y que nos preocupa porque tiene que ver con la educación, con la educación superior y con estos proyectos que pretenden golpear, estos proyectos de ley que pretenden golpear a la SUNEDU y volver a lo que llamaríamos el ancian régimen. Mi invitado de hoy es el ex ministro de educación y además ex superintendente de SUNEDU, el cerebro que craneó buena parte del desarrollo institucional de SUNEDU, Martín Benavides. Doctor Benavides, gracias por estar aquí en Epicentro para Entender. Muchas gracias por la invitación a Epicentro. Bueno, ¿qué es lo que significa que haya estas iniciativas? Una que pretende que las universidades que no fueron licenciadas tengan una amnistía como un perdón y olvido, que volvamos a la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Qué significa para la educación que estos proyectos estén caminando con tanta velocidad en el Congreso? Bueno, en primer lugar decir que es muy grave, porque la reforma universitaria es una de las pocas reformas en el Perú que logró resultados, resultados de mejora de la investigación, resultados de mejora de los comportamientos meritocráticos al interior de las universidades, resultados en términos de que las universidades se comprometan a mejorar su infraestructura, resultados por el lado de que ya no se van a usar los recursos de las universidades para fines distintos de los universitarios, como era usual hacerse antes. Entonces, lo que están buscando es que no sigamos creciendo en términos de esos resultados. Todavía falta muchísimo por hacer y estas iniciativas claramente lo que quieren es generar los mecanismos que permitan neutralizar a la SUNEDU y a través de esa neutralización a la SUNEDU neutralizar todo el proceso de avance de la reforma universitaria, que lo que estaba buscando es el aseguramiento de la calidad en el servicio universitario. Entonces, no son grupos que estén de acuerdo con esa lógica y lo que están buscando es volver a tener beneficios a través de una neutralización de las instancias como operaban antes la Asamblea Nacional de Rectores, que no pudo, digamos, hacer nada frente a un crecimiento desregulado, completamente alejado de la calidad. Entonces, lo que se está buscando ahora mismo es ir contra dos elementos fundamentales de la reforma. El primero es el que tiene que ver con el hecho de sustentar que la educación universitaria es un servicio público y si es un servicio público, el Estado tiene la obligación de garantizar que se dé con calidad. Eso supone que el Estado tiene que asumir la rectoría del sector universitario y esa rectoría implica que las universidades se pueden organizar como quieran, pueden tener libertad de cátedra y en ese sentido autonomía, porque la autonomía se respeta, pero el Estado les dice todas sus actividades tienen que orientarse siempre, al menos, a garantizar condiciones básicas de calidad. Y el segundo cambio es decir que eso se tiene que lograr a través de un regulador, que es una institución autónoma de todos los intereses, incluido del propio Ejecutivo, porque la SUNEDU es autónoma también del Ministerio de Educación, para poder tomar las decisiones sobre la base de una evaluación técnica de todo lo que implique que tenga que ser analizado y de esa manera garantizar su legitimidad y que no sean, primero, decisiones que hayan sido neutralizadas por algún factor político, empresarial, por algún interés y que en ese sentido no se orientan a que todo el sistema funcione siempre orientado a la calidad. Entonces, también se busca vulnerar la autonomía de la SUNEDU cambiando la composición de su consejo directivo, que es una composición realizada a través de un concurso público. Y no es la primera vez, ¿no? Esto, lamentablemente, estas iniciativas de ir contra el consejo directivo se han dado en el 2018. Hay un proyecto de ley muy similar que presentó el congresista Velázquez, que es que en el 2016, bien parecido, ¿no? ¿Del APRA? Claro, para volver, para recomponer el consejo directivo en una lógica muy similar a este, ¿no? El otro fue el 2020, donde lo que querían era crear una instancia por encima de la SUNEDU para revisar las decisiones de la SUNEDU y de esa manera poder cambiar las decisiones que tenga SUNEDU, ¿no? Esas dos iniciativas no avanzaron, pero ahora hay esta tercera, ¿no? Claro, entonces, concentrémonos en este proyecto. Lo que dicen es, bueno, ¿por qué no volver a la Asamblea Nacional de Rectores, que era independiente, ¿por qué no que las universidades tengan voto para elegir al superintendente? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que nosotros permitir que haya un ente exterior que nos controle y que nos cierre y que nos haga exigencias? ¿Por qué las universidades no pueden hacer ese control ellas? ¿Por qué los rectores, escogiendo bien, no podrían escoger un buen órgano que vigilar a las universidades? Porque las evidencias nacionales e internacionales vinculadas al tema demuestran siempre que cuando uno intenta hacer evaluaciones independientes tiene que haber una autonomía de los evaluadores frente a los grupos que son evaluados. Entonces, que los propios rectores se evalúen no ayuda en ese proceso. Es más, así ocurría antes. La Asamblea Nacional de Rectores era formada por los rectores de las universidades y ellos elegían a su presidente. ¿Y decidían cualquier cosa? ¿Permitían todo? Y como ocurrió, finalmente. O sea, al 2014 teníamos un sistema educativo de 100 universitarios, de casi 148 universidades, y su NED demostró que por lo menos 50 de ellas funcionaban con condiciones muy por debajo de la condición básica de calidad, ni siquiera de la excelencia, ¿no? De la condición básica de calidad, ¿no? Y lo segundo, porque no es verdad lo que se señala, que en el consejo directivo no hay conocimiento de las universidades. Eso no es cierto. En el consejo directivo actual hay, digamos, dos personas que son elegidas por su conocimiento de la universidad pública. Vienen de la universidad pública. La única diferencia es que no son elegidas por el rector de los rectores, sino por un proceso abierto de concurso público meritocrático. Hay una persona que viene de universidad privada, ¿no? Hay una persona que representa el mundo de la investigación universitaria y hay otra persona que representa el mundo de la regulación, de la gestión, ¿no? Entonces, estas cinco personas tienen muchísimo conocimiento del sistema universitario, ¿no? Porque vienen de ahí, ¿no? Los requisitos para ser elegidos como miembro del consejo directivo ponen mucho énfasis en la experiencia académica, en la experiencia de producción de investigación, en la experiencia de gestión. Entonces, no es cierto que en el consejo directivo no haya conocimiento universitario. Existe y muchísimos. Lo que hay también es la posibilidad de que estas personas decidan incluso marcando decisiones o tomando decisiones que puedan afectar su propia universidad de la que ellos provienen. Claro. Porque hay mecanismos instalados para evitar el conflicto de interés también en los procedimientos de su nivel. Doctor Benavides, lo que a mí particularmente me llamó más la atención y veo que mucha gente opinó alrededor de eso fue ver al congresista Esdras Medina, que es de Avanza País, que es el presidente de la Comisión de Educación, que cuando lo increparon, le preguntaron por este proyecto que pretende golpear la SUNEDU y regresar a la Asamblea Nacional de Rectores, él dijo, bueno, la verdad es que yo estoy haciendo caso al impulso que me han dado las rectoras de la Universidad de San Marcos y la Universidad de la Cantuta. Y entonces uno piensa, a ver, la Universidad de San Marcos, la decana de América, ¿por qué universidades públicas que ya están acreditadas estarían interesadas en golpear este proceso de la SUNEDU y volver a lo que tenían antes? ¿Qué podría explicar un comportamiento, una actitud de este tipo? Bueno, los argumentos que ellos dan tienen que ver con esa idea de que no hay conocimiento universitario en el Consejo Erectivo. Ellos se creen los únicos, los rectores serían los únicos que saben sobre lo que ocurre en las universidades, cosa que no es cierta. Ellos son funcionarios elegidos de manera democrática en las universidades, pero tienen una responsabilidad política dentro de sus universidades y por lo tanto no pueden ser jueces y parte de una evaluación de las mismas. Entonces, lo segundo es una idea equivocada que está lamentablemente desde el inicio. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de la SUNEDU y sobre el hecho de que la ley universitaria y la SUNEDU no vulneraban la autonomía universitaria, pero ellos insisten en decir que hay una vulneración a su autonomía universitaria, cosa que no es cierta, porque ellos pueden organizarse académicamente como mejor les convenga, pueden seleccionar los docentes, pueden hacer, digamos, los cursos que deseen. Lo único que les pide SUNEDU es que los procesos de concursos sean meritocráticos, que los cursos tengan condiciones básicas de calidad y que la institución está orientada hacia la formulación de condiciones básicas de calidad. Entonces, podría haber quizás también algunos intereses, no solamente de estos dos representantes de universidades públicas, sino también de otras universidades. De hecho, el presidente de la Comisión de Educación ha estado invitando a los rectores de las universidades con licencia denegada a la Comisión de Educación, ¿no? Y eso no es la primera vez. Lamentablemente, SUNEDU nunca ha tenido un presidente de una Comisión de Educación que diga vamos SUNEDU a trabajar juntos para fortalecer la reforma, ¿no? Ustedes han llevado al sistema universitario a sus condiciones básicas de calidad, trabajemos juntos para llegar a la excelencia. Nunca ha habido eso, ¿no? Siempre ha habido. Sí, hay en la discusión, ya que menciona las universidades con licencia denegada, hay una idea, un mensaje claramente populista que dice, bueno, los estudiantes no tienen la culpa, son unas víctimas, los han estafado, entonces hay que darles amnistía a las universidades. ¿Cómo contrarrestar ese mensaje de pobrecitos los estudiantes, cosa que es cierto, son víctimas de una estafa, pero entonces la solución es permitirles que operen estas licencias, estas universidades estafadoras, digamos? Tomando en cuenta la posible afectación a los estudiantes que están en las universidades que perdían su autorización, todas las resoluciones de denegatoria de funcionamiento que sacó SUNEDU establecían dos elementos importantes. El primero es lo que se quita es la autorización de poder recibir más estudiantes, es decir, eliminamos la admisión, ¿no? Y a los estudiantes que están en las universidades se les da dos años para culminar y creo que más o menos un 15, 20% de ellos ya terminaron en las universidades con licencia denegada y SUNEDU reconoce los títulos. Esos dos años también pueden servir para, bueno, terminar, digamos, los estudios en un lapso no del primer semestre sino en dos años o para trasladarse a otra universidad. Entonces, en la propia regulación de SUNEDU se establecieron los mecanismos para evitar, digamos, que el impacto sobre los estudiantes actuales sea muy grande. Evidentemente, esos estudiantes han estado estudiando en estas universidades de mala calidad y lo que SUNEDU quería es que esto no le ocurra a más estudiantes y sobre los que están actualmente estudiando se hicieron estas medidas, digamos, para ayudarlos, ¿no? Y el resultado es que casi el 70% de los estudiantes de universidades con licencia denegada tienen una ruta, sea haber culminado, sea trasladado, estar terminando la formación en su universidad, ¿no? Entonces, no es cierto el que estas iniciativas busquen preservar, digamos, el derecho a esos estudiantes. Ese derecho ya está garantizado porque SUNEDU no dijo se para y salen todos a la calle en ningún momento. Lo que realmente están buscando es que estas autoridades, estas universidades tengan un beneficio que no se le debería dar porque ellos incumplieron con garantizar el derecho a una educación universitaria de calidad a pesar de que el proceso de evaluación les dio un tiempo para la ley de 2014 o sea, tenían desde el 2014 SUNEDU empieza el 2015 y han tenido por lo menos desde ahí 2016, 2017, 2018 que empezaron las denegatorias para poder adecuarse pero siempre estuvieron pensando en que la SUNEDU iba a ser controlada y por lo tanto no iba a ser necesario que hagan esas adaptaciones. Bueno, eso no ocurrió y ahora quieren volver a buscar interferir sobre este proceso importante digamos de avance para garantizar una educación universitaria de calidad. Bueno, pues ya han logrado varias cosas ya lograron el bachillerato automático ya lograron ampliar parece que ad infinitum lo de los permisos para no tener título y ser profesores este es un tema muy delicado gracias doctor Benavides creo que queda claro que hay un para poder que controla en el Congreso el poder del negocio de las universidades tiene un poder muy grande en el Congreso ¿no? Parece claro. Bueno, es evidente ¿no? O sea, yo no veo a un presidente de Comisión de Educación proponiendo normas para articular el licenciamiento y la acreditación para impulsar la internacionalización ¿no? Las normas son como las que se han venido presentando los proyectos de leyes son como los que se han venido presentando en congresos anteriores y que tenían como finalidad detener el proceso de avance de la reforma universitaria ¿no? Muy triste muy preocupante gracias por ayudarnos a entender este tema tan complicado gracias por la invitación y ustedes gracias por acompañarnos hasta pronto congresos anteriores y ¡Gracias! 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 Gracias.